Miembros de la Alianza Cívica aseguran que están trabajando con gobiernos amigos para apoyar a los exiliados nicaragüenses que están sufriendo las consecuencias económicas provocadas por el coronavirus. Vamos a seguir trabajando a nivel internacional en estos temas, también nos vamos a reunir con la diáspora en Estados Unidos luego que finalice este tema de la pandemia que está perjudicando al mundo y vamos a seguir proponiendo y llevando a cabo estas propuestas y ejecutándolas en Nicaragua y que la Alianza como conjunto podamos seguir exigiendo estos argumentos de la ciudadanía nicaragüense que está por el mundo. Desde Costa Rica vamos a seguir trabajando con el gobierno local por supuesto, con el Ministerio de Salud Local y también trabajar con el caso de Cancillería, con Gobernación para ver el tema de la agilización, el tema de trámites de refugio por ejemplo, el tema de los permisos de trabajo locales que lamentablemente con este virus de la pandemia se ha multiplicado prácticamente, antes ha habido un 13% de desempleo en cuanto a nivel de refugiado nicaragüense aquí en Costa Rica, hoy estamos hablando que las cifras prácticamente se están multiplicando por tres y estamos buscando la forma de trabajar conjuntamente con el gobierno local. Por otro lado el estudiante agrega que continúan desarrollando paralelamente las estrategias de lucha para continuar las demandas de libertad y justicia para Nicaragua. Vemos una dictadura que no le está poniendo atención a este tema y prácticamente buscando la forma de trabajar conjuntamente con el gobierno local y sobre todo pues seguir en esa campaña donde exijamos prácticamente la libertad de nuestros hermanos que están secuestrados por el régimen y sobre todo la democratización de Nicaragua y el pronto retorno del exilio que está en Costa Rica a nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.